Nacional España, jóvenes con discapacidad intelectual completan los 113 kilómetros del Camino de Santiago. Un grupo de 16 jóvenes de la Fundación Síndrome de Down de Madrid, Down Madrid, ha realizado el Camino de Santiago tras completar los 113 kilómetros del Camino francés. Durante las dos últimas etapas, los peregrinos han estado acompañados por un grupo de voluntarios de OHL y Fundación de ADECO, que se unieron el pasado jueves 11 de julio. Todos los participantes llegaron a la Plaza del Obradoiro, donde vivieron un momento muy emotivo al ser recibidos por sus familiares, que se desplazaron hasta allí para disfrutar de un día junto a los suyos en la capital gallega. Al llegar, el grupo acudió a la Iglesia de San Agustín para asistir a la misa de peregrinos y sellaron su acreditación en el patio de San Martín Pinario y recogieron la compostela, dando por finalizada esta nueva edición del Camino de Santiago. ¡Gracias!